Durante nuestro gobierno, a pesar de la pandemia, creció la economía y sobre todo se crearon empleos. 400 mil nuevos puestos de trabajo cada año. Y lo más importante, aumentó el salario a más del doble. Lo hicimos entre todos, desde abajo. Por eso, gracias. Muchas gracias. Sexto informe. Gracias. Gracias.